Hola a todos, creo que ya estamos funcionando en vivo Hoy día vamos a conversar con Anouk desde Barcelona Vamos a esperar que se conecte En este coronizado de fin de semana largo ¿Qué tal Arancha? Bienvenida La María Peralta, ¿qué tal? Bienvenida Hola chicas ¿Qué tal Marta? ¿Cómo está ahí? Y ahí está entrando Anouk ahora Vamos a transmitir con ella Javier, Javis la tenis, hola Javier María Peralta, ¿qué tal? Anouk, ¿cómo te va? Tanto tiempo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, pues acá estamos Anouk Probablemente como en el periodo menos bueno de España A lo mejor estamos con un retraso de unos dos meses y medio Pensando como en España primero de abril por ahí O sea, en un momento en que todas las cifras muestran crecimiento Así que está bueno saber cómo estás tú Porque de alguna manera nos adelantas Lo que probablemente vivamos en un par de meses Si Dios quiere ¿Cómo has estado? Gusto de saludarte y gracias por estar aquí el día Bueno, yo he estado bien, la verdad O sea, no me puedo quejar dentro de mi marco de emprendimiento más o menos Estoy bastante bien Sí que se siente a nivel laboral que hubo un parón muy grande Y todavía estamos trabajando para pues ganar confianza y seguir creciendo Pero a nivel personal, o sea, cuando salimos a la calle Aparte de las mascarillas, que es muy visual Es obvio que lo vas a ver No hay un cambio O sea, no es muy diferente, digamos Sí, mira, ahí veía yo Leía hace unos días atrás en La Vanguardia Cifras que hablaban de un, por ahí, 25, 30% de paro ¿Qué sensación tienes tú de eso, Anu? ¿Lo has logrado sentir de alguna manera esa? Porque estamos creciendo con esa cifra de desempleo también Yo tengo la suerte Y tengo la suerte de trabajar desde que empecé como autónoma En un espacio de co-working Por lo que, bueno, he podido hacer sinergias con muchos profesionales Ahora, a mi nivel como emprendedora Viendo el estado del co-work De co-work idea Se nota muchísimo que hay la mitad de gente que se ha apuntado Hay empresas que se han ido porque los trabajadores estaban Les han puesto, se llama ENERTE No sé si tenéis esto en Chile también Es como un paro, pero temporal, digamos Sí, acá lo que ha habido es una especie como de El uso de un seguro de cesantía Que los trabajadores tienen Siempre van cotizando a ese seguro de cesantía Entonces, muchos empleadores dijeron Mira, les vamos a mandar a la casa Para que usen ese seguro de cesantía que tienes Pero ese seguro dura un par de meses Después ya incluso va declinando en el monto mensual Por lo tanto, luego de eso viene la pregunta acá ¿Qué pasará? Claro, ¿qué pasará? Exacto Yo creo que depende muchísimo de los sectores al final En el sector de comunicación tenemos la suerte, entre comillas De que, bueno, estos meses sí se ven muy afectados Pero seguramente dentro de algunas semanas Pues querán Empresas querán comunicar más y mejor Y con un enfoque quizás diferente Con un enfoque más actual Más en vinculo con lo que estamos viviendo Más quizás cercano y auténtico Desde qué está pasando ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cuáles son las medidas que tomamos para acoger la gente en tiendas o en Coworks? Acá sucedió que hay ya varias oficinas de publicidad Agencias que cuando se pasaron a digital La transición no fue muy difícil Porque ya venían teniendo una cierta cultura digital Incluso muchas de ellas tenían algunos días de trabajo Que se les pedía a la gente si querían trabajar en casa Entonces esa transición en este sector Aparentemente ha sido menos complicada que en otros sectores ¿Tú has visto que ya mucha compañía que era análoga También ya como que pasando digital ¿Van a quedarse un poquito ahí un tiempo o ya de forma definitiva? Veo Es que es una pregunta difícil Porque al final vería mucho según la empresa Según también los gustos Hay gente que está muy a gusto trabajando desde casa Que se ha creado un rincón Y que puede seguir siendo muy productivo desde casa Pero también hay el contrario Imagínate O sea, yo no tengo niños Pero me imagino una madre soltera O una pareja con niños con edad pequeña Pues no debe estar fácil No, no, para nada Efectivamente hay personas que Y seguramente seguirán Digamos que este parón está bien Porque seguramente las empresas estarán más dispuestas En el futuro A aceptar pues Trabajar más desde casa Quizás uno o dos días a la semana Igual no No a tiempo completo Porque también no hay No sé Supongo que no hay mucho control No se puede No se puede saber Lo que un empleado Es en En su casa ¿No? Sí, eso Eso acá Eso acá En algunas entrevistas O reportajes que ha salido Ahí dice que Superado este proceso Algunos días Le gustaría seguir estando en casa Y algunos días Estando en oficina Pero que Esas personas dicen Con un poquito tal vez De regulación En la lógica al revés En el fondo de que no Se sientan Porque están en casa Con un tiempo Que puede ser excesivo Respecto de lo que significa Una tarea laboral En el fondo Como que el empleador Está pidiendo más regulación Una vez que Se les da la posibilidad De elegir ¿Sabes qué? Tres días en casa O dos días en oficina Pero este sujeto dice Mira, sí, yo en casa Fantástico Me gustó Pero tampoco Quiero excederme De cierto horario De trabajo Pensando en que La vida es más allá Que simplemente Estar en casa trabajando Como dices tú Hay chicos Hay colegios O da lo mismo Pero en el fondo Hay un límite de tiempo Que uno tiene que dedicar a esto Probablemente También ocurra eso Y está bien tener Una rutina En el sentido de que A nivel personal Digamos Trabajar desde casa Me despisto O sea Hay muchas fuentes Que me hacen Que no estoy 100% concentrada O sea Empezar por No sé Una pareja en casa Una nevera O lo que sea ¿No? Sí Y volver al co-work Me ha permitido también Sentir el contacto Con otras personas Animarme Bueno A trabajar Por ejemplo Mi marca personal A estar más enfocada A ciertos proyectos Cuando trabajaba En proyectos O sea Me ha Me ha aportado Mucha Mucho equilibrio En mi vida Laboral Digamos Correcto Aparte que Me ha surgido Algún proyectito Así Porque Estaba diciendo En el co-work Que no tenía Mucho trabajo Que había bajado Mucho Y entonces Un Una empresa Digamos Del co-work Me ha dicho Ah no Vale pues Yo tengo un proyecto Yo estaba feliz Oye mira Con eso Con eso Anouk Me llama Me llama la atención Algo Porque efectivamente Los co-work Que acá también tenemos Son espacios bien Como de nicho Todavía Me parece Acá Pero en Barcelona El co-work Tiene Tiene varios protagonistas Y varios jugadores Muy grandes Conozco una persona Que trabaja en uno Allá Y que Ha hecho algunas investigaciones Respecto de De esta De esta categoría Algunos co-work Son como de cadena Internacional Otros muy locales Senona Hay una cultura De co-work Súper potente Tú ahora me imagino Estás ahí en un co-work ¿No? O estás en casa Estás ahí Estoy en un co-work Me parecía más Bueno Tiene una conexión Más estable Y un espacio Más diáfano Con NUS Y tenía un despacho Por lo que Bueno un despacho Una mesa Digamos No como en casa La mesa del comedor Que está muy pequeña Oye Sobre eso Sobre eso De los co-work Que es un tema interesante No es solo No es solo Un espacio Como dices tú Con acceso Con tecnología Con cierta Infraestructura Pero también Es un espacio De encuentro De relaciones Con otros ¿Encuentras tú Que los co-work Para ti Han sido O se transforman En una base operativa Súper estratégica En tus decisiones? Una base estratégica Me encanta la palabra Porque justamente Yo me El 100% De mis clientes Y tampoco tengo muchos Hace un año Que estoy de freelance Pero el 100% Son de Sinergías Del co-work Mira Una Freelance Que tenía una oportunidad En su empresa Que me dijo Bueno Hay una plaza De freelance Una persona Que habla Francés Y yo Bueno Ok Y me lancé así Y desde entonces Pues 100% De aquí Lo que Bueno Debería diversificar También Tampoco es muy bueno Poner Sí Todo en una canasta ¿No? Exacto Oye Anu Anu Respecto de este año De freelance Hay muchas personas Que Acá también Ha pasado que Esto de freelance Iba En algún momento Iba funcionando Pero Esto en algunos casos También lo aceleró Como que se te abre Un mundo freelance Con todo lo Difícil que puede ser También Porque tampoco es que sea tan fácil Que se yo Hay que tener Con una actitud Ser muy proactivo Muy prendido Por sacar adelante Las cosas de uno Pero En eso de freelance ¿Cómo ha venido Tu trabajo De freelance? Es que Has visto que Dentro del freelance Te ha funcionado A ti ¿Qué categorías Son las que más Requieren apoyo? ¿Cómo has sentido Ir de freelance En un periodo Tal vez En que antes Si tenías Un empleo estable Y un lugar Que se yo Esa transición ¿Y cómo lo has llevado? Vale Yo creo que para Explicar esto Debería explicar Mi situación anterior Muy bien Y Yo estaba trabajando Dos años En una empresa Que era una agencia web Realmente se hacía Como desarrollo A medida Y era una empresa De tres personas Incluido yo O sea que Éramos una empresa Muy pequeña Éramos de hecho En este cover Y durante O sea Muy bien Todo muy bien Mis proyectos genial He podido desarrollar Tareas En una empresa Muy pequeña Se supone que Bueno Uno tiene que ser Un poco estabilado Y saber adaptarse Y entonces Era muy bueno En el sentido De que podía tocar Casi de todo Que sea de comercial De redes sociales De redes sociales De animar el blog Con artículos En francés En inglés En castellano Y realmente Y realmente me ha aportado Muchísimo Lo que pasa es que Siendo una empresa Tan pequeña Con dos personas Una de la cual Estaba muy ausente También no hay Esta retroalimentación Con más compañeros Sobre tu trabajo Sobre Bueno Cómo crecer Con el apoyo De sus compañeros Eso no lo sentía En esta empresa Bien Y también sentía Que tampoco El proyecto inicial Me motivaba Y era capaz De como para venderlo Y sentir Que de verdad Creo en este proyecto Sí Súper bien Eso Y estuve Entonces Unos seis Diría quizás Más meses Buscando trabajo Y claro En una situación Tan cómoda Como esta Cuando tienes Un puesto fijo De pasar entrevistas Y llegar casi al final Y que te digan Bueno sí Yo estaba Muy asustada Cambiar Algo que quizás Era igual lo mismo Eran entrevistas Para ser También empleada Y En un momento dado Que O sea Ya estaba Bastante harta De esta situación Una compañera Del COVAC Que se llama Lucía Me dijo Bueno Están buscando Un perfil Freelance Para una empresa Que hace aplicaciones Para eventos También era En el dominio De la tecnología Y Yo dije Why not Voy a pasar La entrevista Y puede que sea Un poco diferente A todo lo que he hecho Hasta ahora También supone Quizás Un poquito más De De autonomía Y quizás Era Bueno Era quizás Mi camino Ahí ¿No? Bien Entonces Bueno Pasó las entrevistas Y Y todo muy bien Y Me preguntan Mi tarifa Y yo asustadísima ¿Tarifa? ¿Y qué? Bueno O sea Te tienes que Pero tienes que pensar Un poquito Para no Para que sea real ¿No? Para que sea creíble Sí, claro Y que seas creíble También Entonces Después de todos Estos pasos Me dijeron Vale Ok O sea Te cogemos a ti Y yo Vale Pues Ok Y al día siguiente Hice mi carta De O sea Renuncia Y a por todas Con este proyecto Me quedé dos semanas Formando a una A una nueva persona Para reemplazarme En mi antiguo trabajo Y sigo aquí En el Cobor Que al lado De la antigua empresa Con la cual Trabajaba Increíble Y La verdad es que Se agradece muchísimo Poder empezar Como freelance Con un proyecto Que no lleva Algunas O sea Que no sea un proyecto Puntual Digamos Unas horitas al mes O nada Era un proyecto A medio tiempo Ok Por lo que me daba Bastante seguridad Exacto Económica Para poder lanzarme Y ya por todas Exactamente Sí Bueno Me daba como mucha confianza En eso tienes razón Porque freelance Aparece como una situación De mucho más inestabilidad Obvio Porque no tiene A fin de mes Una seguridad De una renta Pero Hiciste una transición Interesante Porque Fuiste freelance Pero media jornada Por lo tanto No había Un nivel de incertidumbre Todavía muy alto Porque al final Era igual una media jornada En el fondo Igual te disciplinaba A un tiempo Durante el día Y no de repente A sentirte un poquito Sin mucho que hacer ¿Cierto? O con La necesidad De tener que buscar Otro tipo de cliente O otro proyecto Que apoyar Para sostener Un poquito más de ingreso ¿Tuviste suerte En esa media jornada? Primero mencionarte Que yo tampoco Estaba muy convencida Al principio Muy bien O sea Lo de Lo de la estabilidad Sí que me En mi cultura Muy francesa De El puesto fijo Que se llama ahí El CBI El contrato A duración indeterminada Por lo que estás Ahí como un matrimonio Con la empresa ¿No? Que te da mucha estabilidad O sea Yo crecí también En este entorno Por lo que Pasar como freelance No era algo Que no tenías O sea Que Que no tenía Una connotación Como un poco De riesgo ¿No? Sí Ahora Disculpa Disculpa Anu Pero me llama la atención Lo que señalas Porque En mi forma de pensar Por eso puedo estar equivocado En los países desarrollados El emprendimiento El ir de freelance El llevar Llevar una cultura Más De esa autonomía Yo pensé que estaba Mucho más instalado Pero tú me dices que Desde la cultura francesa En la empleabilidad Me corregó Desde la cultura familiar Ah Desde los familiares Perdón Pero aún así Aún así Tu familia representa A un grupo ¿Cierto? De Francia Por lo tanto Yo pensé que era Una cuestión Mucho más latinoamericana No más Eso de Hijo Vete a una empresa Tu trabajo estable Que se yo Pero claro Tú me indicas Que a lo mejor No es tan así O no allá Diría dos cosas Lo primero Es que mi familia Digamos que Trabajan en la industria Nunca han sido Ni emprendedores O sea No tienen esa cultura ¿Vale? Bien Y lo segundo Es que creo que También es una cuestión Muy generacional Digamos Hace igual 40, 50 años atrás Lo máximo En tu vida Era tener un CDI Puesto fijo Y entonces O sea Yo tomé la decisión De ya Listo Me voy a lanzar Como freelance Y llamé mi madre ¿Qué pasó ahí? Y me dijo Me dijo Pero hija ¿Qué estás haciendo? O sea Para ella era como Renunciar a una estabilidad Que garantizaba Mi vida entera ¿No? Exacto Sí Bueno Total Que después de esta llamada Me dije Bueno Da igual Ahora en ese salto En ese salto al vacío Comilla ¿No? Uno va con paracaídas Uno va desde Desde una situación Como me tiro al vacío Sin paracaídas En el fondo Tú te caracterizabas Siempre cuando estudiabas De ser como Muy disciplinada Y ser muy Muy certera Y estabas muy claro En tu planteamiento Eso te da Te da la confianza De emprender Sabiendo que Que hay un Un saber Unas prácticas Que tú Realmente dominas ¿No? Y que no vas a estar como Un poquito Con esa inseguridad Cuando uno emprende Cuando uno Hace todo el freelance Es distinto Arrojarse lo vacío Sin nada O arrojarse con una Cierta certeza De uno mismo ¿No? Anu Ya Entiendo tu pregunta Yo diría que La cosa no era Ni blanca Ni negra Realmente sí O sea Tenía la certeza De que sí podía Llegar a hacer algo Con mi vida Porque Bueno Había O sea Aprendí muchísimo En la empresa Donde estaba como Empleada Y entonces Como freelance Ya me veía Como Con bastante soltura De hecho En esta empresa Digamos que Yo tenía Gran libertad Y había Ya tomado Decisiones Importantes Que Bueno Me daban Como pie A creer en mí Sí Pero también Hay este lado O sea Digamos La otra cara De la moneda Que es Cuando emprendes A veces Te quedas Con dudas De ¿Será lo correcto? Sí O sea Puedo hacer Como que te entran A mí O sea Digamos que El 80% No El 90% De las veces Muy bien Más que muy bien También gracias Al espacio De Coburg Donde he estado Exacto Pero el 10% De las veces Pues ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Sí ¿Dónde quiero ir? Sí Y no lo tienes Nada claro Perfecto Eso también es muy Y es algo quizás Que he sentido más Después del Desconfinamiento Correcto Cuando He tenido Todo este tiempo libre Para mí Tiempo de calidad Para concentrarse En uno mismo Igual Sin trabajar Tanto como antes Exacto Y te viene de golpe En plan Pero ¿Qué hago? Aquí estoy Sí A mí me ha venido Justo a la vuelta Al Coburg Un El La persona Que me confió Un proyecto Justamente hace Algunas semanas Me dijo Pero ¿Tú qué haces? Porque le estaba diciendo Que no tenía mucho trabajo Y me dijo ¿Tú qué haces? Y frente a esta pregunta Le dije Bueno Hago traducción Hago redes sociales Hago comunicación Hago marketing Y era como No sé decir Lo que estoy haciendo Y esto ya para venderse Muy mal Mire Entonces es ahí Donde empecé A pensar Hace un año Que soy freelance Y ni siquiera O sea todavía No tengo una página web No es uno de los primeros pasos Que se tiene que hacer Pero como había estado bien hasta ahora No me lo planteaba Exactamente Y es el momento de que realmente Cuando más lo necesitaba Me di cuenta Me di cuenta que Pues no tenía Esta herramienta Para atraer Y no para Mira Anu Mira Quiero darle cabida A algunas preguntas Acá Rodrigo Rodríguez Rodrigo que es amigo nuestro Que está en Canadá Dice que Y es efectivo Que en algunos casos O en muchos Cuando uno está contratado En algún lugar Tiene Por así decirlo Unos beneficios No solo además Una renta Sino que en algunas compañías Hay un pool de beneficios De Qué sé yo De bienestar Bonos Y una serie de otras cosas Que te Que te generan como una almohada ¿No? Te aumenta esa condición de certeza Porque tienes Además de tu renta Otras cosas ¿No? Tú sientes que De alguna manera también En eso El freelance Dice por ahí tengo mi renta Mis ingresos Pero dejo de tener Todo eso otro Que podría ser como tentador En algún momento ¿No? No sé si entendí Del todo la pregunta A ver No Es que Rodrigo Rodrigo que está en Canadá Él indica que Cuando uno está trabajando En un sitio Tiene beneficios adicionales Que las compañías Te dan unos beneficios extras Claro Y que cuando uno es freelance Por ahí Todo aquello otro Ese extra No está Está la renta No más No estoy Totalmente de acuerdo Con esto Bien Quizás Sí me estoy Pierdo oportunidades De estar En una empresa Donde me hago amistades Donde Hay más beneficios Tipo No sé Económicos O sociales Ajá Pero siento Que he ganado muchísimo En términos de calidad de vida Siendo autónoma Ok Ok ¿Por qué? Porque yo elijo Donde quiero estar Yo elijo Mis clientes O sea Elijo mis clientes Es una gran palabra Hasta ahora Los he cogido todos Pero También Donde O sea Donde quiero trabajar Puedo trabajar desde casa Quiero ir a ver A mi familia A Francia Pues Cojo mi portátil Y me voy Sí Es tan simple Ahora Eso 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 que tú Indicas Esa libertad Y esa calidad de vida Y ese tiempo En el fondo De poder decidir Cosa Esto de ir de freelance Anouk Tiene Es una decisión Es una Es un estilo de vida Este estilo de vida Me gusta Me hace sentido Me calza Etcétera Etcétera Pero de repente Se cruza la tentación Porque por ahí Te dicen de una compañía Mira que tal Que este puesto Que tu calzas En el perfil Que se yo Llega ese momento De decidir Abandono Esta ruta Que estoy tomando Que tiene Ciertas gratificaciones O miro Hacia el otro lado Y digo Bueno Gusto de haberte conocido Freelance Y ahora me vuelvo acá ¿Tú crees que En esa disyuntiva Aun cuando uno Esto es hipótesis Pero en esa disyuntiva Que sientes Tú que te pasaría Es divertido Que me preguntes Esto Porque justamente Me ha pasado Hace un par de semanas Estoy Buscando proactivamente O puestos de trabajo O proyectos Para ser freelance Para seguir siendo freelance Y justamente Bueno Me presenté A una entrevista Y todo muy bien Me gustó mucho El puesto Y mejor todavía El ambiente De trabajo Me ilusionó Encontrarles Y bueno Hablar con ellos Y yo tuve la sensación De que Bueno Podría ser Mi sitio ¿No? Y vuelvo a casa Y tengo esta sensación Extraña Que Voy a extrañar Muchísimo Esta vida De freelance Despertarme Realmente Cuando quiero Desayunar Con tranquilidad No tener Un horario Fijo Que me impone Mi empleador ¿No? Por así decirlo Aunque no me despierto Todos los días A las 11 Lejos de esto Pero Esta calidad de vida De tener tiempo Realmente Tomar su tiempo Y decir O sea Este ritmo No lo tendría No lo volvería A tener En esta empresa Aparte que estaba Lejos de Barcelona Había que tomar Los transportes públicos Y bueno Además con todo este tema De coronavirus Haciendo 30 minutos De tren Para ir a una empresa Era como Bien Claro Innecario tal vez ¿No? Claro Y lo que pasó Es que Le llamé Diciendo O sea Siendo muy honesta Me gustó todo De verdad Que le he puesto O sea Encaja perfectamente Para mí Además Me veo muy reflejada En lo que habéis Publicado en el anuncio Pero Yo creo que Le quiero dar Otra oportunidad A mi perfil De freelance Y siento que No me he arriesgado Lo suficientemente Como para Parar ahora La experiencia Exactamente Sería una lástima Parar ahora Y me dijeron Bueno ¿Quieres ser freelance? Entonces Le ponemos el puesto Lo que pasó Es que al final No encajaba muy bien Con Con las tareas Que me querían dar Por lo que al final No salió adelante El proyecto Pero Exacto Bueno Ahora estoy Más Más convencida Que eso es mi vía De momento Eso es mi vía Perfecto Anouk Ahí tú dices Yo Estás preparándote En esa Como segunda etapa Un primer año En que Tú indicas No tenías Ni siquiera Un sitio web Ok Porque claro El trabajo Y tal Eso lo va dejando fuera Pero Tú dices Ahora en este Segundo momento Me voy a armar muy bien Tú Tú sientes que Desde tu experiencia Un sitio web Por ejemplo Con tu marca personal Es relevante Y además de eso ¿Qué otras cosas Crees tú que Van a significar Como esa arquitectura Para ser mujeres Ya En 2.6 No sé Si entendimos bien La pregunta ¿Quieres decir Si la página web Es de verdad Relevante Para después del COVID? Sí Sí Eso Porque tú indicabas Que no lo habías tenido No habías tenido el tiempo Y ahora tal vez Ya con una conciencia mayor De Mira Voy a ir por freelance Ya con mucha más Como propiedad Y me hace sentido Necesito armarme Necesito tener Cosas que antes no tenía Entonces un sitio ¿Crees tú que Es vital tener un sitio Y luego Además del sitio ¿Qué otras cosas Te arman Te queda esa armadura Para ir ya Más empoderada A este tiempo Del post-COVID Según lo que a ti Te apasa Como experiencia Hay dos cosas Para la página web Yo creo que Igual no importa mucho Una página web En otro sector Pero en el mío En comunicación En redes sociales Diría que Es más bien Imprescindible Tener una página Y un sitio Como se dice Vitrina O sea Que enseña Aparte de Lo que sé hacer Cómo puedo hacer las cosas Porque realmente refleja Mis capacidades También me estoy poniendo Mucha presión Con esto Bueno Y también La otra cosa Es que Con la página web Lo que me gustaría Alcanzar Es publicar artículos Más o menos Regularmente Para atraer Con temas Que sean Relevantes Para ahora Para Que sean Que puedan Atraer visitas A mi página web Quiero decir Sí Anouk En eso Hay Uno tiene a veces Personas que admira Porque son gente Que han hecho Cosas interesantes En el caso Del mundo del freelance Donde por ahí Hay mucha gente Desarrollándose De esta forma Hay alguien que Alguna persona Que siendo freelance Tú admiras Por cómo lleva Su vida de freelance ¿Alguna referencia? Sí Muchas Y tengo la suerte De trabajar En un co-work Donde hay muchas personas Que admiro mucho Realmente También hay que decir Que yo soy La más chiquitita Yo tengo 26 años Por lo que Bueno Toda persona Que tiene más De experiencia Que en ella En sí Es una referencia ¿No? Sí Pero efectivamente Hay personas Que más me Influenciaron De hecho La persona Que te mencioné Antes Que se llama Lucía Correcto Que es una chica Estupenda Que es de Brasil Que vino hace No sé Creo que 10 o 15 años Aquí en Barcelona Y hace Creo que más de 10 años Que es freelance Es una de las personas Que más me Me impactó A nivel personal Pero también A nivel profesional Sí Su ruta Su ruta O la tomo Como referencia También me va a servir A mí Lo que más me gusta Creo de ella Es que siempre Tiene una filosofía Muy relajada Y muy De Lo que ella buscaba Y voy a plagiar La frase de una amiga Que me lo dijo recién Creo que lo que buscó Lucía En la vida No es un trabajo Son proyectos Es decir Algo en el cual Tú encuentras sentido Exactamente Y que En el cual Ella siente Que puede aportar Y que puede apoyar A las personas Que lo están llevando Con sus conocimientos Con su experiencia Y en eso O sea Hicimos una Una charla Bastante interesante Antes de que yo Me lanzara Y ella me estaba Explicando Justamente esto De Yo Ya no O sea No es que No creo que me Decía Que no quería Trabajar con empresas Sino que Le gustaba Esta Esta oportunidad De poder aportar A la sociedad Y a empresas Como persona Que tiene Habilidades Muy útiles Que otros No tienen Y este Intercambio Era un intercambio Muy valioso Al final Me gustó mucho Su forma De expresarlo Sí Ahí Sin duda Que hoy día Mucho más Que Bueno Ella tiene La experiencia Ya de algunos años Diez años En esto Ella ha podido Ir como descremando ¿No? O sea Hay cosas Con las cuales No me hace sentido Trabajar Pero otros proyectos Que sí me hace sentido Trabajar Porque Porque tienen Alguna trascendencia O particularmente Porque te gustan De los proyectos Que ha llevado Hasta ahora Como freelance ¿Hay alguno Que te haya Sentido Y que hayas Disfrutado más Por ese mismo factor? Sí Por supuesto Por supuesto Hay De hecho Tengo la suerte De que sean Mis dos Más grandes clientes O sea La empresa En la cual Iba a decir La empresa En la cual Entré Pero no La empresa Por la cual Doy un servicio Siempre me equivoco En este juego De vocabulario Sí Es una empresa Que da un servicio De aplicaciones Para eventos Y tiene siempre Como un espíritu Muy innovador Muy de De mejorar Siempre el servicio Y de una cercanía Con el cliente También Que me encanta Y disfruto Muchísimo Trabajar Con ellos Y El otro cliente Por el cual Me encanta Trabajar Es una agencia De eventos También en Madrid Bueno Es una agencia Creativa Digamos Creativa Y de eventos Por la cual Yo manejo Iba a decir Las redes sociales Pero es más bien El Instagram Solo Y hay una parte De creatividad Y de Buscar información Informarse E inspirarse También mucho En Pinterest Y seguir cuentas Súper bonitas De eventos O de Envios De Preskits Que Bueno Me encanta Y hay una gran parte También de Búsqueda Tipo Hashtags Que No es lo que más Me gusta Pero Bueno Hay cifras Y yo que soy muy analítica Pues también Ahí mola Muy bien Oye Anouk Hay también Esto de De estar en Europa O en Aun cuando la tecnología Es global Y todo está A un clic De distancia Hay un ecosistema Que se produce Probablemente En Europa Mucho más intensamente Porque las comunidades Los países Están mucho más Cercas unos de otros ¿Se ha tocado Esto de Trabajar con Con proyectos Con marcas Que están dentro De la comunidad Europea Finalmente Donde Todo está más o menos A una hora y media De avión Y no más ¿Es más fácil? ¿Se siente eso? O la verdad que No se siente eso De que uno puede estar Con un cliente De Bélgica Y con un tipo De que está en Manchester Y alguien que está En Portugal O alguien de Bilbao ¿Se da? ¿Es sensible eso? Reconozco que alguien No podría responder Con Con Cerpeza Porque Yo he trabajado Mucho con Clientes de España Ok O sea de hecho Todos Y recién He preguntado Si podía tener Un Un número Un número Intra De la De la Unión Europea Que permite Emitir facturas Comunitarias Exacto Mira Me podría permitir Trabajar con Francia Que esto me gustaría También desarrollarlo más Sí Pero Bueno Trabajo a Creo que es más de Siete horas De coche De Bilbao O cerca de Bilbao También con Madrid Y muchos clientes De Barcelona Perfecto Para casi todos He trabajado en remote Por lo que Que sean en París O en Estocolmo O aquí En Bilbao Da lo mismo Exactamente Anouk En eso En eso Tú sientes que Barcelona Tiene algunas características Que ayudan mucho A lo de freelance O En tus planes Están En algún momento Moverte a Barcelona Y regresar a Francia Y seguir ahí Físicamente No Mi plan es Es quedarme aquí En Barcelona No es que dan Las mejores condiciones Para los freelance Pero Yo creo que Todo está bien Ahora Como para que me quede Y también Tengo Tengo Una amiga Que Ha tenido Una experiencia De freelancing En Francia Y me decía Que Era mucho O sea Yo lo sentí Como mucho más complicado Que lanzarse aquí Guau Mira Es verdad que en España También hay Hay mucho papeleo Y Yo la verdad Es que disfruté De la ayuda De una gestora Para Hacer mi perfil De autónoma Tener mi número Que pueda poner En las facturas Etcétera Y a día de hoy Lo sigo haciendo Porque realmente Es una responsabilidad Que De momento No quiero encargarme De esto Exacto Quiero enfocarme En mis proyectos Y no en Papeleo Digamos Exactamente Anup Estuviste Acá ¿En qué año? 2018 2015 2015 2015 Hace 5 años Ya Guau Y ahora Está difícil Volver Pero tienes En algún momento El interés De darte una vueltecita Por acá Porque ya recorriste Varios lugares No solo estuviste En Valparaíso Le diste la vuelta A varios sitios Bien cercanos ¿Tienes en algún momento El interés De regresar A dar una vuelta? Claro Me encantaría Me encantaría Tenía Tenía el plan Bueno Mi primo se casa El año que viene En Córdoba En Argentina Ah ok Y pensé Bueno En algún momento Igual cruzo la frontera Y me voy a dar una vuelta A ver Y me encantaría Realmente O sea Tengo Le tengo muchísimo cariño A Chile La verdad Y Claro que en un momento Quiero volver O sea Volver para visitar No para instalarme Exacto No lo tengo contemplado De momento Exacto Anuk ¿Dónde está Crees tú En esta experiencia Con nuestro país Alguna cuestión Que nos marca Como cultura En la identidad nuestra ¿Lograste encontrar Alguna cosita Particular Que no se da igual Por otras partes? Así O sea Lo que primero Me viene en mente Es que sois Muy resilientes Primero por Una cuestión geográfica ¿No? Que yo creo Que en seis meses He vivido Un Iba a decir Un terremoto Pero era Más bien Un temblor Y un volcán Explotó También No me acuerdo Si era El osorno Bueno O sea Por cultura Si sois Muy resilientes Si Y encontré O sea Diría también Que viajando En Un poquito Por Chile En La región De Ay ahora Tengo miedo De equivocarme De nombre La región De los lagos Y de los volcanes Bien Y más arriba Cerca de San Pedro De Atacama Ajá Siempre la gente Ha sido súper Acogedora Y aquí se dice O sea En mi país se dice La mano sobre el corazón Como Preparado para dar Lo que tienes Dispuesto a compartir Lo que tienes Para hacer Tu experiencia Ver tu experiencia A más gente Correcto Así que Se nota En el fondo Tú lo lograste apreciar Sí Anouk Anouk Quiero llevarte ahora En estos ya minutos finales Al tema del trabajo Directamente Entonces ¿Qué has sentido tú En esto de trabajar En digital Que son Las Las sensibilidades De los clientes ¿Hacia dónde van Los clientes en digital Que están pensando Que están queriendo De su gestión En digital Diría que Están esperando Confianza O sea Están esperando Que le demos confianza Están esperando Una respuesta Muy auténtica De Mi madre Se acaba de conectar Saludos a tu madre Bienvenida a mamá Sí Están esperando Una voz Muy auténtica De ¿Qué es lo que Estamos haciendo Ahora Para Para hacer Que sea Que sea Que nos sentimos Que nos sentimos En confianza Como para ir A las A las tiendas O para Comprar online Y no sentirse mal De Poner en peligro Igual a las personas Que vienen a darte El paquete a casa Por ejemplo Correcto Yo estoy esperando Como consumidora Que me Que me transmiten Paz A la hora De Entrar En una tienda De ¿Cuál es el proceso Para Sentirse en confianza Así con Con el vendedor? Eso está interesante Porque probablemente Sea algo Que a nosotros Nos va a tocar Vivir en un par De meses más Ese retorno Gradual Tal vez En escala Y tú dices Claro La incertidumbre Va a seguir estando Hasta que no haya Por ahí una vacuna Y ya que Certeza Va a haber Siempre una situación Como de Inseguridad ¿Cierto? Una mirada De reojo ¿Sí? Y por ahí Las marcas Tú dices Por ahí Hay que estar A tener confianza En el usuario De que hay medidas Y de que se toman Ciertas precauciones Para ir bajando La incertidumbre Lentamente Y por ahí Están los focos De contenido Tal vez ¿No? Por ahí las marcas Están Queriendo comunicar Aquello También diría O sea Añado A esto El hecho De que ahora Estamos viviendo Tiempos Brutales O sea Brutales En términos de contenido O sea Hay mucha información Que nos viene Por ejemplo De Estados Unidos O de Francia Con toda esta ola De antiracismo Así es Y toda esta ola Que venía ya Desde mucho más antes Sobre cuidar el medio ambiente ¿No? Sí Y esto Por supuesto Tiene que estar en los contenidos O sea Si antes de la crisis Lo estaba Pues ahora Tendrá todavía Más Más peso Digamos Yo creo En la comunicación Y Tiene que ser También Un ingrediente Clave De una buena estrategia Comunicar Desde Mis valores Desde Un compromiso Con la sociedad Exactamente Sí Eso quedó Un poquito En un freeze Ahí detenido Lo de medio ambiente Porque COVID Porque COVID Por ahí Ocupó la agenda La agenda De los medios Pasa acá Por ejemplo En televisión En las noticias De la noche Que Una hora Es puro COVID Y esa sensación De pánico Porque además Todo lo que se comunique De COVID Por ahí No todo es muy alentador Entonces Si tú te pones A una hora De aquello Yo creo que da miedo Para afuera Luego Luego está Lo que te indicas De que De que Hay un proceso En que vamos a ver Que nos estamos citando Hacer una mayor seguridad Y luego Se van a descongelar Estas temáticas Estas temáticas De medio ambiente Y quedaron ahí pendientes Como te decía yo Acá iba a ocurrir En noviembre De diciembre Del año Del año pasado La clima Una cumbre Del clima Se suspendió Venía esta chica Esta niñita Que es noruega Si no me equivoco La Greta Thunberg Venía Y tal Y quedó todo eso Congelado Pero el tema Del ambiente Cuidado Que se va a reactivar Ahí hay un pendiente Que también Es bastante dramático Si Y lo tenemos Muy entre paréntesis Además Porque con el Tema del coronavirus Vuelve con mucha fuerza Los plásticos A uso Único Exacto O sea Ahora se ve Por toda la calle Pues mascarillas Guantes Desechables Y es brutal Realmente O sea Ya en un segundo Nuestra concientización Si es que teníamos Un poquito esto Antes de la crisis Del coronavirus O sea Cambió Exactamente También Supongo que Habrá también Lobbies del plástico Que están ahí Metidos Para fomentar El uso De estos productos Sí Y si no Es que no No podemos hacer nada Respecto a eso Y si no lo están Yo creo que también pasa Que tampoco tenemos Una alternativa Porque Porque yo puedo tener Mucha conciencia Pero me sigo encontrando Con el plástico Porque no hay todavía El desarrollo de algo Que no sea aquello Entonces Estamos como en un zapato chino Ahí Un poquito como Sí Puede ser muy frustrante Realmente Exactamente Porque como consumidor A veces no hay alternativa Bueno Para las mascarillas Sí que hay alternativas Hay las piezas Estas de tela Que uno se puede hacer En casa O la puede comprar En tiendas Que justamente Se comprometen Con el medio ambiente Eso está muy bien Exacto De bebles Tú ¿Cuáles son tus medidas? Vean más En lo doméstico ¿Cuáles son tus medidas Que estás tomando Como precaución? Porque a veces Uno ve noticias de España Y ve las playas de Barcelona Llenas No se ve con Nadie con mascarilla Como que Tú dices Wow Qué raro Porque Esto no se ha ido Esto sigue estando Pero hay personas Que pareciera que Esto Esto nunca ocurrió Lo que pasa es que La gente se olvida Enseguida Y yo incluida O sea Es que no podemos No es que no podemos Luchar contra ello Pero Aquí es verano Y hace O sea Hoy ha hecho casi 30 grados fuera Y encerados en casa Es insoportable Exacto Y también Seguro que A vosotros también Nos pasa Sí De bajar a la calle Y darte cuenta De golpe Que ves la mascarilla Y se te ha olvidado En casa Exacto Claro La primera cosa Que haces Cuando sales O sea Que hago Cuando salgo de casa La mascarilla Y tenemos un kit Esto de alcohol Para Para Limpiarse las manos Antes Y Antes de salir Y Al volver a casa Y también También eso pasa En las cafeterías Y cosas así Que ya están abriendo ¿No? Sí Hay muchas tiendas aquí Que imponen El uso De las mascarillas Por ejemplo Cuando vas a hacer la compra Hay ciertas tiendas Aquí creo que Escondis Y Carefour Por ejemplo Que lo han puesto Como obligatorio No puedes entrar En la tienda Si no tienes tu mascarilla Exacto También hay muchas tiendas También hay muchas tiendas Que han puesto Como un taburete pequeño En la entrada Una mesita Así Con un gel Limpiador de manos Gel alcohólico Y pues así Ya vas dando Un poquito más De confianza Y yo soy más dispuesta A entrar En una tienda Así Que en otra En una tienda Donde no se sabe Muy bien Como están manejando El tema Correcto Anuk En eso En eso Del trabajo De la gestión De proyectos En digital En redes sociales Específicamente ¿Tú sientes Que hay un desplazamiento De audiencia Desde Facebook Hacia Instagram? ¿Cómo vas viendo Cada una En su sensación? Llevando las cuentas Y qué sensibilidad Tienes con una Con otra En esas aplicaciones Muy buena pregunta Yo creo que Hay varias O sea Digamos que Es una Pregunta Un poco Que toca Varios temas Primero el tema De la generación Eso está claro Que Instagram Está marcado Por una generación Mucha O sea Creo que De hecho Yo soy La primera generación Que empezó Que soy De la generación Millennial Novata Que empezó A utilizar Esta herramienta Pero realmente Es La generación Z Que se la hizo Que se la apropió Realmente Así Desde luego No está recomendado Estar en Instagram Para todas las marcas Bien O sea Depende muchísimo De qué contenido Quieres Exactamente Puedes Y quieres Compartir Y a qué persona Te diriges Porque No sé Facebook realmente Igual es para un público Un poquito más mayor Y es una fuente Más de información Con mucho más texto Exacto Instagram De pie O sea Es mucho más visual Por lo que Bueno Depende mucho Exactamente Bien Anu Estamos ya llegando A diez minutos De terminar Y justo en la hora Porque si no Como siempre pasa Nos van a mandar Así como a negro Y se acabó todo Y quiero Agradecer tu tiempo Porque ya estás De tarde ahí Acaso La una Veinte minutos En un invierno Que ha estado Muy frío La cordillera está Muy nevada Y también En esta etapa Como te decía De bastante dolor Porque cada vez Hay más fallecidos Estamos en ese momento Que ustedes pasaron Ya hace un tiempo Pero Pero que complica Se habla de normas De cuarentena Mucho más estrictas Hay cierta irresponsabilidad También de muchas personas Que Que siguen haciendo Su vida normal Y han habido también Desaciertos en el gobierno Es decir Uno ve que en realidad La responsabilidad Es de varias personas Pero estamos estando En ese momento difícil Tú ya lo estás pasando Un poquito ya Puedes salir Aunque Vaya Con precauciones Así que Quiero darte las gracias Por haber estado En esta conversación Creo que diría Para quienes Están Pensando en lo de Finland Tomando decisiones Teniendo que Escuchar Referencias Como la tuya Como lo que tú cuentas Que te referenció Lucía En esta cadena De información Siempre Siempre Colonizados Espera Que quienes asisten Por ahí Se lleven algo Después de este ratito De conversación De lo que escucharon No te estoy escuchando Muy bien Ahora sí Mejorcito Ahora mejor Sí Bueno Finalmente agradecerte Por tu tiempo Por tu disponibilidad Hace tiempo Que nos veíamos Desde esas salas De clases Y ver que También estás En un proyecto Interesante Y eso Así que Muchas gracias Por haber estado Por acá Seguiremos en contacto Y ha sido un gusto Juan Luc Sí A mí también La verdad Es que Se agradece mucho Retomar el contacto Después de más de Después de prácticamente Cinco años Cinco años Impresionante Sin haber hablado Así es Y en estas condiciones Pues genial Poder compartir mi experiencia Muchas gracias Por darme Una hora de tu tiempo Y no sé Se agradece mucho Compartir mi experiencia Además como mujer Yo creo que Es relevante Tener Este tipo de 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 momento Exactamente Anouk Ha sido un gusto Seguiremos conversando Que estés muy bien Y muchas gracias A ti A ti Francisco Y gracias a todos Gracias Y gracias a todos Quienes han estado acá Rodrigo Cierto Y Javier Y muchos más Amigos que Han querido compartir La mamá de Anouk También estuvo Así que Está muy bien Y muchas gracias Chiquillos Y nos vemos En una próxima Oportunidad Con Con Coronizados Conversando con personas Tan interesantes Como Anouk Y otros profesionales Por distintas partes Así que Que estén muy bien Buen fin de semana Acá Un fin de semana largo Tenemos un buen desferiado Así que Eso Descansen Disfrutad mucho A disfrutar Cierto Encerradito Chao chiquillos Que estén muy bien Gracias Que estén muy bien Chao 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 Gracias.